La Biblia dice en el libro de Ecclesiastes 7, en el verso 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. A veces cuando llega el tiempo bueno, la buena paga, el sueldo, el trabajo, el niño que nace, digamos cuando nos sonríe la fortuna, como dicen algunos, entonces la gente se goza, se alegra. Pero también tenemos que estar pendientes que vienen y pueden venirnos tiempos malos, tanto para justos como pecadores. Vendrán tiempos difíciles de escasez, de limitaciones, de precariedad, de necesidad económica. Pero dice el Señor que cuando llegue ese día, no te desesperes.